Digo, ¿qué es? No sé. No sé qué pesca. ¿Es plato no vomit? ¡Oh! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Es vomit! No, por plazan también sus hostigos. ¡Oh, no! ¡Es plato no vomit! ¡Pudrito! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ellos no puede... ¡No puede escupir si no puede haber ganado! ¡No, porque también... ¡Vómit! ¡Vomit! ¡Tutti frutti! ¡Esto pioó! ¡Ah, me pioó! ¡No puede escupir! ¡No puede escupir! ¡No puede escupir!